Regreso y buenas noticias para Guaymas porque próximamente van a contar con una unidad del hospital San José Allá, un hospital, el hospital San José pues aquí en Hermosillo todo el mundo lo conoce También sucede en Ciudad Obregón y próximamente en Guaymas Y tengo aquí, me acompaña con mucho gusto Luis Eduardo García Lafarga, director médico del hospital San José Aquí en Hermosillo que nos va a hablar de esta próxima inauguración Doctor, yo le agradezco que nos acompañe esta tarde Muchas gracias y saludos a todo el auditorio de Radio Sonora Un gusto estar aquí en la cabina después de muchos años Después de algunos años, regresando para acá Sí, próximamente el 6 de septiembre se va a dar la inauguración del hospital de San José, Guaymas, San Carlos Este es un proyecto, una ampliación del grupo médico San José de Sonora Y tenemos el hospital aquí en Hermosillo, en Ciudad Obregón, laboratorios, gabinetes Y ahora nos anexamos con el hospital próximamente, si todo lo permite Este 6 de septiembre va a ser la inauguración 6 de septiembre nos va a acompañar el señor gobernador, el doctor Alfonso Durazo Y bueno, pues vamos a dar inicio a esto Es un proyecto muy ambicioso, lo planeamos durante mucho tiempo Poder tener esta situación ahí ¿Por qué razón en Guaymas? ¿Por qué razón en San Carlos? Porque no hay camas privadas para la atención médica ahí Hay mucha población que acude a Hermosillo o que acude a Obregón o se va a Estados Unidos Porque no encuentran cómo atenderse de manera inmediata ahí en Guaymas ¿Qué hospitales hay? Pues hay hospitales del sector público Y básicamente el que funciona el 100 sería el seguro social Pero con una saturación muy grande que tiene Los demás pues están muy incompletos Entonces nos dimos a la tarea primero de hacer lo que se llaman urgencias en Guaymas Que están en la misma ciudad pegado a la Cruz Roja Pensando, bueno, vamos a ver qué necesidad hay en Guaymas con esto Y en mayo abrimos esa unidad Y para sorpresa hay una demanda grande de atención de pacientes Que pues se fracturan, se caen, tienen algún problema, gripas, lo que sea Van a dar ahí En las urgencias de Guaymas es una unidad que se abrió con Lo que debe tener un servicio de urgencias O sea, atención inmediata para el paciente grave Estabilizarlo y trasladarlo Y tenemos el equipo de imaginología y de laboratorio Necesarios para tener un diagnóstico inicial Ahora la idea es, bueno, ya tenemos la unidad en Guaymas Ahora el hospital, el hospital está en San Carlos Es un hospital grande Más o menos para darnos una idea Está construido en poco más de cuatro y media hectáreas de terreno Y el hospital en conjunto son dos y media hectáreas Si es un hospital dos mil de veinticinco mil metros Claro Este, es un proyecto muy grande Aunque de inicio va a ir abriéndose por etapas Por etapas Por etapas ¿Qué va a incluir el hospital en Guaymas? Bueno, el hospital va a incluir todos los servicios de laboratorio Todos los servicios de gabinete Llámese radiografías simples Ultrasonido Tomografías Resonancia magnética En fin, cualquier cosa que se requiera un médico Para hacer un diagnóstico con su paciente Ahí va a estar ubicado El hospital va a contar con cinco quirófanos Igual que los otros dos hospitales Están separados en quirófanos generales y de especialidad Y quirófanos especializados para atención de la mujer Donde se hacen cesáreas La atención de partos en las salas de labor Parto y recuperación Están separados Y bueno, se va a operar Pues de todo Todos los médicos que quieran ir a participar ahí Ahí van a poder ejercer El hospital va a contar con consultorios dentro de la unidad Alrededor de unos 60 consultorios Individuos en primer piso Y en la planta baja y el segundo piso Sí Entonces, pues es un proyecto Grande Grande Es un hospital Cuando lo vean Pues es una cosa impresionante Los cuartos Pues no es por nada Pero dan ganas de enfermarse Porque dan vista al mar Todos tienen vista al mar Terrazas Es una cosa pensada en la comodidad de los pacientes Pensada en que no nomás estén cómodos Sino que los médicos puedan resolver Pues lo más satisfactorio que se pueda devolver la salud A quien solicita el servicio Y luego sobre todo Pues porque San Carlos es un punto turístico Pues de visita de mucho extranjero Sí San Carlos Cada vez está creciendo más Hay la promesa Pues próxima de una carretera Que viene de Chihuahua para acá Esto indudablemente traerá gente Como lo hemos visto En la carretera Durango Como se deja venir la gente De estados donde no tienen playa Pues como es Chihuahua Claro Eso acercará a mucha gente Pero la carretera de cuatro carriles Es otro factor muy importante Y el puerto Que también se está desarrollando El puerto para la llegada de De los cruceros Y de otros tipos de De actividad marítima Pues que se va a dar ahí La idea está pensado En darle atención A la gente de Guaymas De Guaymas, San Carlos, Empalme Toda esa área de ahí Que requieren de ese servicio Y que no tengan que venir Ni Hermosillo Ni Obregón Ni en ningún otro lado Que ahí se atiendan Y también está El desarrollo De lo que ya hace tiempo Se ha manejado El turismo médico Turismo médico Que es Más adelante Iremos platicando de eso Que es tener las oficinas En Estados Unidos Hacer la difusión De lo que hacemos aquí Y pues que les interesa Y el grupo médico Muy orgullosos Muy orgullosos El grupo médico San José de Sonora Pues un grupo que se ha ido Evolucionando Que desde el principio Que nos decidimos hacer El hospital en Hermosillo Pensar en más Más crecimiento Esto de Guaymas Llevaba mucho tiempo planeado El gobernador Nos hizo el favor De poner la primera piedra En diciembre del 2021 Ahí cuando andamos saliendo De la pandemia Y para enero del 2022 Empezó la construcción Y bueno ya estamos Ahora sí listos Para dar el servicio Viene más crecimiento Ahí en el hospital de Guaymas Este La idea es también tener Lo que se llama El assisting living O sea una especie De casa de retiro También Para personas Que ya se jubilaron O que quieren Quieren Ir a A tener un lugar Donde les puedan dar Un servicio Que se acompañe De atención médica Por supuesto Entonces La apertura Es el 6 de septiembre 6 de septiembre A las 6 de la tarde Ajá Está invitado Todo el que quiera ir Va a haber Este Ambigus Y demás cosas Pero sobre todo El que conozcan Las instalaciones Va a haber Diferentes Grupos Donde se va a estar Dando tours Por el hospital Ahorita que no hay Pacientes Pues para que vean Lo que es Lo que tiene Y grupo médico También Este Nuestro director general Doctor Román Sicaires El Jorge Román Él También es un visionario En la idea De que El hospital Es punto Para Clave Para el desarrollo De las ciudades Por supuesto Pensamos nosotros Que ya teniendo Este hospital San Carlos San Carlos Que ya está Detonado Ya están construyendo Muchos departamentos Casas Indudablemente Va a crecer Mucho más Pues va a ser Un punto Muy importante De generación De Pues de actividad Social Y de actividad Económica Para el estado Esa es También parte De lo De lo que hacemos Nuestra idea Es brindar salud Como médicos Pero brindar También una salud Social Una salud Donde la gente Tenga trabajo Y pueda Vivir tranquilamente Muy bien Doctor Le agradezco Que nos haya hecho Esta invitación Y bueno Ahí vamos a estar Pues dándole cobertura En esta inauguración El próximo 6 de septiembre 6 de la tarde 18 horas Ahí los esperamos En San Carlos Sí Gracias Gracias Gracias